Ya mi vida se encuentra desrolada Es por culpa de una ingrata mujer Que llorando amor ella juraba Para luego burlarse de mi fe Hoy muy triste me encuentro en la taberna Es por ella me pienso emborrachar Te aseguro que de mi ya no se acuerda Y yo a ella no la puedo olvidar Ya no encuentro consuelo en este mundo Recordando el amor que me juró Que me amaba con un amor profundo Pero pronto la ingrata me olvidó Hoy muy triste me encuentro en la taberna Es por ella me siento emborrachar Te aseguro que de mi ya no se acuerda Y yo a ella no la puedo olvidar Yo a ella no lo he Yo a ella no lo he Yo a ella no lo he